Senador, recién cuando iniciamos la charla dijo que venía a apoyar a la Rana Villa que era el candidato más fiel de este espacio. Sergio Massa también cumple ese requisito. Mire, Sergio Massa es el candidato de la unidad, es el candidato que hoy garantiza que todo, frente a todos, hoy Unión por la Patria, estemos trabajando con un candidato único. Nosotros creíamos que la interna no era una buena herramienta en esta etapa, no es que sea mala, sino que en esta etapa, que éramos gobierno con las dificultades que teníamos con el fondo, el fondo estaba apretando... ¿Cómo se defendía a Grabois ahí o...? No, 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 se logró un marco de unidad importante, hoy los gobernadores, los dirigentes sindicales, todo el espacio, mayoritariamente el espacio político nuestro está apoyando a Sergio Massa y a Agustín Rossi. Y obviamente está Juan Grabois, yo lo aprecio mucho, lo conozco, soy amigo de él, hemos tenido muchas reuniones, creo que es un joven valioso de mucho futuro y que está expresando sus ideas. Bueno, habrá algunos que lo van a votar, pero él ha dicho claramente que el 14 de agosto se van columnas detrás de quien resulte ganador y vamos a trabajar todos para que la Argentina a partir del 10 de octubre pueda seguir la senda de lo bueno que hemos hecho y sin duda mejorar nuestra gestión porque somos conscientes de que hay demandas sociales, económicas y políticas que nosotros nos comprometimos o que nuestro pueblo nos votó en el 2019 y que no hemos cumplido y que las tenemos que cumplir y somos honestos en reconocerlo y en decirlo. ¿Qué errores cometieron? Bueno, yo creo que claramente el tema, no hemos solucionado bien el problema del fondo, yo no voté el acuerdo con el FMI en el Senado, estuve en desacuerdo. ¿El arreglo con Guzmán o...? Exactamente, el arreglo con Guzmán no lo voté, yo creo que fue un error, no hicimos una buena negociación y en algún momento habrá que replantearse. La Argentina es inviable porque este acuerdo con el fondo es el mismo que hizo Macri. Usted imagínese, la Argentina tiene que pagar a partir del 2025 25 mil millones de dólares de deudas por año, es inviable, no existe. Eso significa que la clase media se olvida de hacer turismo, no hay más salud pública, no hay más educación, no hay más nada. La Argentina hay que cerrarla, digamos. Entonces, la deuda con los acreedores privados, bueno, yo creo que eso fue nosotros el problema salarial, hoy tenemos un problema de aumento de la pobreza también, tenemos trabajadores registrados bajo nivel de pobreza, cosa que nunca hubo, el problema de la justicia no hemos resuelto, la mafia judicial, el partido judicial sigue actuando todavía, tenemos una corte suprema que se denuncian entre ellos, de la comisión de delitos, se denuncian en los medios y en la justicia y hoy tres personas son los dueños de la vida, los bienes y la libertad de todos los argentinos. No solamente nos persiguen a nosotros, fíjense lo que hicieron. En Tucumán y en San Juan dijeron que podían intervenir y decidir quién podía ser candidato o no. Y en Capital Federal, cuando cuestionan a Jorge Macri, no, ahí no intervenimos. ¿Qué justicia es esta? Fíjese otra cosa, qué barbaridad, ¿no? ¿Usted recuerda lo que fue el 2001? Sí, gobernaba de la Rúa, Patricia Bull era ministra, la RETA estaba en ese grupo, bueno, hubo 23 muertos, una represión en la Plaza de Mayo, 38 muertos en todo el país, 23 muertos en la Argentina y el desastre que era en la Argentina. Pero se hizo un juicio contra Mató, que era ministro de Seguridad, y Santos, que era el jefe de la Policía Federal. Se hizo un juicio, ¿sabe a qué lo condenaron? Cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y a Cristina Kirchner, en la causa de vialidad, por una supuesta hecha de corrupción en Santa Cruz, en vialidad provincial de Santa Cruz, la inhabilitan de por vida a ejercer cargos públicos. Entonces, ¿cuál es la vara que tenemos? Y la Corte dice, no, yo no me meto en esto. ¿Cómo que no se meten? Es decir, evidentemente tenemos un poder judicial, que es el partido judicial, y que lo que intenta hacer es, obviamente, tener, como antes usaban los golpes militares, para reprimir a los pueblos y reprimir las políticas nacionales y populares. Hoy tienen el poder judicial, algunos sectores políticos y los medios de comunicación, con la batahola de difamaciones, de desacreditaciones de los dirigentes políticos. El senador recién dijo, nombró los problemas que todo el mundo conoce, inflación, gente en progresa, y recién dijo asalariados que están... Así es. ¿Qué fue lo que pasó? ¿La pandemia? ¿La herencia? ¿Hubo incapacidades del gobierno? Nosotros fuimos críticos de la gestión, obviamente, de Guzmán, de Culfas, creo que en el sector económico tuvimos errores, tuvimos inconvenientes, y hoy Sergio está tratando de ordenarlo, de arreglarlo. Bueno, mire, ustedes acá tienen el tema del litio, ¿no? Sí, justamente le quería preguntar eso. Bueno, fíjese, yo les voy a contar lo que ha pasado con el litio. El litio es un mineral que el mundo reclama... ¿Usted va con la nacionalización o... No, 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 las provincias son las dueñas del recurso, eso yo sostengo, yo soy provinciano, no soy porteño, y nosotros los recursos son de las provincias, lo dice el artículo 124 de las condiciones. Eso no quiere decir que la nación no tenga que regular los derechos de exportación, los reintegro de las exportaciones, la industrialización en origen, los precios a los cuales se exporta, bueno, pero les quiero contar lo que pasó. Usted sabe, el litio en este momento, Argentina, Chile y Bolivia, tienen prácticamente más del 50% de las reservas de litio del mundo, que son las almueras. Hay otro litio que se extrae de las piedras, de la roca, como Australia, China, y que Australia es el primer productor de litio en este momento, y China es el segundo, después viene Chile. Nosotros estamos muy debajo, nosotros estamos exportando el 10% de lo que exporta Chile, para que tengamos una dimensión. Pero ¿qué es lo que ocurrió desde el 2016 hasta acá, que es donde se dio el auge de la exportación de litio? Se exportó pagando regalías, el 1,5% le pagaron a la provincia. Subfacturaron, hay denuncias subfacturadas, y las empresas han reconocido que exportaban por debajo del precio. El precio promedio que exportaban, que denunciaban ellas, era de 2.200 dólares, la tonelada cuando estaba a 20.000. Llegó picos de 50 a 70.000 dólares. Hoy está estabilizado en 40, 50.000 dólares. Bueno, ¿pero qué es lo que había? El Estado argentino, porque venía desde la época de Menem, creo, les daba un reintegro a las exportaciones. Es decir, las empresas exportaban litio, el Estado les daba plata. Cuando uno hace la cuenta, yo saqué los números, hablé con Sergio Masso y él tomó las decisiones. En estos seis años, desde el 2016 hasta incluido parte de nuestro gobierno, 143 millones de dólares le dio el Estado Nacional a las empresas mineras para que exporten litio. Es decir, le pagamos para que se lo lleven. Encima, las empresas que hicieron, de esos 143 millones de dólares, 100 millones de dólares los fugaron al exterior, como formación directiva al exterior. Así que más vivos no podemos ser. Le damos plata, ¿para qué? Le damos dólares para que se lleven el litio barato, gratis. Bueno, esto lo cortó Sergio Massa. Desde octubre del año pasado, dictó la resolución del Ministerio de Economía y no hay más derechos reintegros a las exportaciones del litio. Y las empresas no dijeron nada, porque sabían que era plata de arriba que les venía, obviamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, proteger el litio, obligar a las empresas cuando exportan a pagar los derechos sobre el valor real del litio. Yo creo que hay que aumentar los porcentajes de derechos de exportación y regalías, están bajísimos. Chile tiene el 40% y sin embargo exporta. Tiene una empresa petrolera, perdón, de litio estatal, que comparte con las privadas, igual que Bolivia. Y lo otro que tenemos que hacer es darle valor agregado en origen. Hoy se exporta el cloruro y el carbonato. Tenemos que llegar a exportar el dióxido de litio y otras etapas más. No sé si vamos a llegar a hacer baterías de litio, porque la batería de litio es un proceso muy complicado. Y de litio se usa, creo que menos del 10%. Menos del 5%. Pero sí darle valor agregado acá y exportar con valor agregado. Y eso es responsabilidad de la Nación, no es responsabilidad de las provincias. Eso la Nación tiene que tomar decisiones. Estas son las decisiones que tenemos que tomar el próximo año. Como también yo soy, y ustedes aquí en Salta tuvieron en su momento también producción de hidrocarburos, de una provincia, que tenemos vaca muerta. Está muy bien, dos vaca muerta, vaca muerta, vaca muerta. Pero si se van a llevar el petróleo y el gas, no van a dejar los dólares afuera, no van a pagar derecho de exportación, no van a pagar realidad, somos tontos nosotros.